Sevilla la nueva En Guapa que está Al lado la iglesia Y la plaza en pedra Sus calles bonitas Me gusta pasear A este pueblo mío Le quiero un montón Le quiero un montón Y siempre le llevo En mi corazón En el siglo XV El pueblo nació El pueblo nació En el siglo XV El pueblo nació Su primer consejo Y siempre le llevo En mi corazón Sevilla no vences Se llaman así Se llaman así Sevilla no vences Se llaman así Morar este pueblo Orgullo pa' mí Orgullo pa' mí Y para la gente Que viven aquí Sevilla la nueva Sevilla la nueva Te hace feliz A este pueblo mío Le quiero un montón Le quiero un montón Y siempre le llevo En mi corazón En mi corazón Hola vecinos Hoy es 15 de mayo San Isidro Labrador Patrón de los agricultores Y labradores Es por ello Que quería mandar De parte del Ayuntamiento De Sevilla la nueva Una felicitación A todos y cada uno De ellos Pero en especial A los agricultores De Sevilla la nueva Que siguen manteniendo Este oficio tan importante Vivo en nuestro pueblo Tradicionalmente Sevilla la nueva Ha sido un pueblo labrador Por ello Celebramos el día San Isidro Como una fiesta popular Y solemos pasar el día En la pradera Todos juntos Este año Por las circunstancias No se va a poder celebrar Pero esperemos Que el año que viene Estemos muchísimo mejor Y podamos estar Todos juntos Celebrando En nuestro campo Mientras tanto Os mando mucho ánimo Y que paséis un buen día Mi corazón Gracias por ver el video